Esta peña no se entera, tío. ¡Mátalo, gente! No, yo entro a la acción. Esta tiene una representación. Tiene que ser una putada serenu y comerlo entonces en la misma competición. ¿Qué pasa, cabrón? Si saben que me toca contra un pequeño o un duende. Si vas a intentar hacer todo el tiempo, actúo a tiempo como yo, hago el suyo en mi templo, porque así no te entiendes. La dice del día de puto, Igor, caigo rimas que te llevan al fallo. No sé si lo sabes, vaya mierda de base. Yo me lanzo aquí en hace poco más clase. Alpairro no lo sé, pero tú suenas muy mal. Ya saben que yo aparezco en la selva como un chacal. Me dice que mi mamá era Alpairro, pero aquí no te van a comprar ni mi bacon pagando por Paypal. Eres muy malo, me vas a pegar el SIDA. Hablas de selva, yo te mato con el arco de león y vale. No sé si lo sabes, se te pone cura. La batalla de este video, ¿cómo te ha pasado factura? Es verdad, va y factura. Ya sabes que la tengo muy dura y te hago un regalo. ¡Bien! El cabrón, ojalá que te pegase el SIDA, porque aunque sea, sería peor que tú, mucho más malo. Dale tú, cacao. ¡Dale! ¡Dale hermano, dale! ¡Cácer, dale! ¡Tiempo! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, tío, hace un minuto! ¡Vale, cabrón, me trae un patrón! ¡Vale, cabrón! ¡Vale, cabrón! ¡Vale, cabrón! ¡Vale, cabrón! Yo hoy me veo como Antonio Rosco. ¡Joya! Tu novia se llama Gema, la conozco. ¡Vale, cabrón! ¡Vale, cabrón! ¡Vale, cabrón! Y tú eres un friki de el Pokémon Esmeralda. ¡Vale, cabrón! ¡Vale, cabrón! Yo conozco la calle. Normal que llega el sol, coge el control y a ti te irradie. Dice que conoce a Gema. El problema es que creo, nena, que a ti no te conoce nadie. A mí no me conocen, pero sí soy lúdico. Hablas de calle, callas y le haces un favor al público. ¡Vale! Y si no saben, hermano, que eres un asqueroso. Eres bueno, pero yo tengo los chistes infiniosos. ¡Vale! Saben que yo soy una joya. Y de nuevo la misma rima. Lleva la iglesia, joya. Saben que todo el mundo viene aquí para decir que eres único. Soy el único que se come mi joya. Tu joya, pero si vas a perder. Deja de decir joya. ¡Vale, cabrón! ¡Vale, cabrón! ¡Vale, cabrón! ¡Vale, cabrón! ¡Vale, cabrón! ¡Vale, cabrón!